Y por la Semana Santa se espera que la ciudad de Ayacucho reciba más de 50 mil visitantes. Así lo informó la titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, María Palomino. La cifra comprende a turistas nacionales, extranjeros y ciudadanos ayacuchanos que viven en otras ciudades del país. Precisamente estos últimos viajan cada año a esta región para participar en las celebraciones del jueves y viernes santo. Gracias.